Televista Se puso en marcha el primer sistema de pronóstico de calidad del aire en el país Jair Díaz nos tiene los detalles Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Miren, como parte de la estrategia para alertar a la sociedad sobre la contaminación en el país el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía Mayor de Bogotá ponen en marcha el primer sistema de pronóstico de la calidad del aire en el país La verdad es que es la primera ciudad en Colombia que tiene una forma de predecir cómo va a estar en las próximas 24 horas la calidad del aire en las localidades del Distrito Capital Así que es un reconocimiento importante de la Secretaría de Ambiente lo que han venido haciendo y esto permite tomar decisiones sobre cómo se va a actuar en parte de la Secretaría de Salud y las secretarías para obviamente las condiciones en esa zona si alguna alerta se presenta ¿Se va a implementar en las otras principales ciudades del país? Yo creo que sería un ejemplo a tomar para las principales ciudades del país, para Medellín, Cali, Barranquilla ya me están entendiendo el sistema de trabajo pero esto es una fórmula para tomar decisiones mucho más adecuadas Estamos lanzando el primer sistema de predicción de calidad del aire en Colombia Así como lo hace el IDEAM con el sistema de predicción climática nosotros establecemos unos procesos técnicos y de sistemas de información donde podemos determinar cómo será la calidad del aire de Bogotá en el día de mañana y ese pronóstico nos ayuda a determinar las acciones conjuntas que el Ministerio de Ambiente, Secretaría de Salud y Secretaría de Ambiente de Bogotá pueden desarrollar para beneficio de la comunidad Y es que además de este primer sistema de pronóstico en el país Colombia cuenta con 168 estaciones de monitoreo de la calidad del aire que están ubicadas en las principales ciudades Desde Bogotá, Lesipo, Moya y Díaz